Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento, y preparándonos ya para la semana que viene para el plenario en Estrasburgo. Ayer tuvimos aquí un acto realmente importante para nosotros, una conferencia internacional sobre los efectos de los pesticidas obsoletos, aquellos que ya no se utilizan, sobre los problemas que genera su almacenamiento y sobre las ideas para resolverlo. Una conferencia en la que tuvimos expertos de toda Europa y también responsables técnicos y políticos, el gobierno español, el gobierno de Aragón, el ministro de Medio Ambiente de Ucrania, la directora general de Medio Ambiente de Moldavia, representantes de otros países, contándonos sus experiencias y analizando un problema realmente gravísimo. Millones de toneladas de pesticidas obsoletos se almacenan sin ningún control por toda Europa. Nosotros conocemos muy bien el caso del Lindano, en Sabiñánigo, donde hemos estado trabajando y denunciando, donde aquella empresa inquinosa fabricó y después almacenó de forma caótica y sin ningún control y sin ninguna protección, cientos de toneladas de ese material altamente contaminante. ¿Qué hacemos? Estuvimos trabajando buscando ideas y perspectivas europeas. No podemos dejar que las autoridades locales o autonómicas o incluso estatales se encarguen de un problema que afecta a muchísimos países de Europa, de la Unión Europea y de otros países de Europa, y que es global y necesita soluciones globales. Y hablando de eso, y sin hacer demagogia, nos viene a la cabeza otro debate que tenemos en estos momentos aquí, en el Parlamento Europeo, muy importante. ¿Qué hacemos con el glifosato? Ya sabéis, es herbicida de uso masivo, que según algunos informes de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, sería cancerígeno. Según otros informes, la Agencia de Salud Alimentaria de la Unión Europea, la famosa EFSA, no lo sería. Y sin embargo, estamos debatiendo si dejamos de utilizarlo o no. Lo que necesitamos es un debate científico, un debate serio. Estos informes de la Agencia Europea han sido puestos entre comillas, interrogados, cuestionados por muchos técnicos y políticos, porque sus autores tenían relaciones con las empresas que producían ese conocido herbicida. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, hablar también con los agricultores y, desde nuestro punto de vista, como siempre, que prime el principio de seguridad. Es decir, el principio de precaución ante la duda, obviamente, lo mejor es buscar inmediatamente alternativas y prohibir aquello que pueda ser tóxico para la salud. Recordemos que al inventor del DDT le dieron el premio Nobel y después pasó lo que pasó. Por tanto, muchísima precaución. Vamos a continuar con este debate sereno, pero, por supuesto, ante cualquier indicio de riesgo, nosotros somos, naturalmente, partidarios de la precaución. Para eso estamos aquí, para buscar un mundo sostenible y para luchar, entre otras cosas, como prioridad por la salud de los ciudadanos de Europa. Gracias. 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 Gracias.